Hola, soy profesor de turismo, he estado muy feliz de estar llevando este curso con ustedes, del curso de turismo, y voy a responder a la primera pregunta, ¿cuál es la importancia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Como hemos visto en el curso, las TIC son de gran importancia, ya que ayudan a los TIC a utilizar un mejor método de enseñanza, esto hace que la enseñanza sea más amena para el estudiante y los contenidos sean mejor asignados. ¿Qué he aprendido en el curso? Bueno, he aprendido mucho, he aprendido a utilizar otras apps que no he utilizado, como esta, que es nueva para mí, que no lo había hecho antes, y que estoy experimentando en este momento. Para mí, el curso ha sido un crecimiento personal y me agradó mucho, mucho este curso, y me agradó mucho, mucho este curso, yo Fighter Tom. Gracias.